Giuseppe Anchirboldo nos muestra su imagen del fuego por supuesto que Archimboldo sabe que detrás del fuego están las riquezas por ello podemos ver el cuello del personaje por supuesto que también sabe que debajo de las riquezas están las armas y también saben que las orejas del fuego están blindadas pero que su rostro es de madera yo pensaría que Anchirboldo lo que está haciendo en realidad es una imagen de la política ¿por qué? porque teniendo su pelo en fuego, su cara siendo de madera parece que lo único que lo sostiene en realidad es su cuello ese cuello en oro y su cuerpo hecho de cañones le da el prestigio gracias a su collar lo que parece en realidad es ver una imagen de autoridad que simplemente está constituida tal por los objetos que él pone esta es la imagen política de Giuseppe Archimboldo el foco es pues la imagen del hombre político de su tiempo y también la forma de poder acabarlo